A Freemnit le encantarán estos regalos Si ¿Ah? Ither también está aquí Parece que está ocupado con algo ¿Deberíamos ir a saludarlo, Lini? Tardes lindas, buenas nalgas No, 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 no ¿Lindas patas? No, no, no ¿Te gustaría una tacita de café? Querida hermana, ¿me veo lo suficientemente presentable para acercarme a Ither? No te preocupes, te ves increíble Increíblemente baboso